Hoy en el programa oficial del motociclismo te tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la travesía extrema que se desarrolló en los bosques de Fraijanes. También tendremos todos los detalles de la quinta fecha del campeonato nacional de moto velocidad, el fan enduro y por supuesto el aniversario del motoclub sexto estado y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así es que ¡Arrancamos! Agradecemos a todas esas personas que nos han estado enviando sus fotografías a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Más adelante las estaremos publicando por supuesto con el respectivo saludo. Así es y bueno iniciamos el programa recordando todo lo que sucedió en la gran travesía extrema que se desarrolló en los bosques de Fraijanes. A esta actividad se hicieron presente más de 70 personas que junto a sus poderosos ATVs y UTVs y por supuesto motos de dos ruedas vivieron una experiencia inolvidable. A continuación tenemos todos los detalles de lo que sucedió. El pasado sábado 20 de agosto se llevó a cabo la gran y esperada travesía extrema en su edición número 25, la cual se denominó Bosque de Fraijanes. El epicentro fue la agencia Pasión por las Motos ubicada en el kilómetro 22 y medio Carretera El Salvador, centro comercial Ecoplaza local número 7, en donde todos los apasionados a este deporte fueron bien recibidos. Se contó con la participación de más de 42 ATVs y UTVs y motos de dos ruedas sumando un total de 90 personas entre pilotos y acompañantes que se hicieron presentes a esta actividad para poder vivir una experiencia inolvidable. Nos trasladamos con Andrea que nos tiene más información. Amigos, en estos momentos ya nos encontramos en el centro comercial Ecoplaza en carretera El Salvador, donde fue el epicentro para poder llevar a cabo la travesía extrema número 25, organizada por supuesto por Pasión por las Motos. Acompáñenme a conocer esta impresionante aventura porque se denominan Los Bosques de Fraijanes. ¡Comenzamos! Bienvenida, cuéntenme cuál es su nombre. Jennifer Calaway. Bueno, Jennifer, cuéntenme es primera vez que usted haces estas actividades. Sí, es primera vez que hacemos esta actividad. ¿Y qué expectativas tiene antes de poder iniciar esta actividad? Estamos muy emocionados para ver toda la ruta y a dónde ir. Buenísimo, ¿y qué espera? Ver la Laguna del Pino, las demás fincas que están por el recorrido. Bueno, pues en esta ocasión me encuentro con Steven, quien es primera vez que participa en estas actividades. Bueno, Steven, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas en la ruta? Contame. Pues que sea muy divertida y quiero recordarme de esto y la quiero pasar bien. Muy bien, ¿y con quién vienes en esta ocasión? ¿Vienes solo o con tu familia? Con mi familia, mi papá, mi mamá y mi abuelo y mi hermanito. ¡Vamos! Nuevamente en la travesía número 25, pues contamos con el gran apoyo del carro barredor que en esta ocasión pues va a cargo de CFMotoCharlie. Bienvenido, cuéntenme. ¿Venimos bien preparados? Claro, perfecto. Bueno, más que todo, primero, buenos días. Bienvenidos a todos nuestros compañeros amantes de la pasión por las motos. Pues sí, estamos preparados, estamos listos, dispuestos. Esperamos tener un excelente día, gozárnoslas, divertirnos con todos. Buenísimo. Y cuéntenme, ¿qué es lo indispensable que un piloto nunca debe olvidar para cualquier emergencia? Ok, bueno, primero que nada, lo recomendable, primero llevar su casco, todos debemos usarlo, es un aditamento bien necesario, cualquier accidente nos puede proteger y nos puede salvar la vida. Adicional a eso, pues, llevarnos los kits de espuma para los pinchazos, mechas, un cable por si nos quedamos y hay que remolcarnos. Y adicional a eso, pues, llevar toda la actitud y todos los deseos de participar y estar en este evento y gozárnosla. Los apasionados por las travesías extremas fueron llegando al punto de reunión desde las 8 de la mañana. Muy contentos por dar inicio y adentrarse a los bellos paisajes de Fraijanes. Esta ruta fue trazada gracias al apoyo de Juan Padilla, integrante de MTV Fraijanes. Al dar las 9.30 de la mañana, el director de Travesía Extrema se dirigió a los presentes, dando a conocer algunas indicaciones sobre la ruta y se hizo un minuto de silencio en memoria de Fulgencio Pazán, que en paz descansa. Al dar las 10 de la mañana, se comenzó con la ruta saliendo de la agencia Pasión por las Motos, como vemos en estas imágenes. El carro puntero estuvo a cargo de nuestro amigo y vicepresidente de Travesía Extrema, Boris Ruiz, quien en todas sus travesías extremas apoya este gran deporte. Además, se contó con el valioso apoyo de CFMoto como carro barredor, que siempre está apoyando en la ruta a todos aquellos que puedan tener un desperfecto mecánico. Además, la agencia Pasión por las Motos y nuestro director Julio Alvarez, también estuvieron presentes apoyando con un mecánico como lo es Josué de la Cruz, a bordo de un Yamaha JXZ, y las imágenes fueron captadas gracias a nuestro equipo de cámaras, que viajó a bordo de un Articat ProBler 1000, así como el patrocinio de Canella SA y su marca Yamaha. Por otro lado, durante los eventos de Travesía Extrema en la ruta, se cuenta con el apoyo del Dr. Axel Carranza y el paramédico Francisco Trico Velázquez, pero gracias a Dios en esta ocasión no fue necesaria su intervención, ya que no hubo ningún lastimado en toda la ruta. Fueron más de 100 kilómetros de recorrido, en el que conocieron el municipio de Frejanes de una forma diferente, ingresando por la ruta llamada El Chocolate, atravesando los bosques y veredas en donde pudieron apreciar hermosos paisajes. Algunos tuvieron un poco de dificultad, especialmente los pilotos de dos ruedas que tuvieron que apoyarse unos con otros, mientras que algunos también de cuatro ruedas tuvieron dificultad en el mismo tramo de la ruta. La emoción fue creciendo cada vez más cuando se adentraron a un terreno bastante estrecho, en donde los participantes pudieron observar diferentes paisajes sin salir del departamento de Guatemala. Las cámaras de pasión por las motos se situaron en varios puntos estratégicos del recorrido para grabar las increíbles hazañas que los pilotos hacían frente al volante. Se encontraron subidas un tanto pronunciadas en donde era fundamental topar el acelerador hasta el fondo para no quedarse y evitar un derrape en plena subida. También se encontraron bajadas vertiginosas en donde era importante llevar al mismo nivel los frenos para evitar un choque con el piloto que fuera adelante. Durante la ruta se hicieron varias paradas de reagrupamiento para continuar el recorrido, todos juntos como una familia que vive la verdadera pasión por las motos. Se adentraron a una finca de café en donde el camino permitió acelerar e incrementar la velocidad de sus potentes máquinas. Después de unos cuantos kilómetros recorridos, ingresaron a la ruta que los conduciría a la Laguna El Pino, como vemos en estas imágenes. En el área de la Laguna El Pino ya los esperaba Cerditos Mr. Wicho. Regresamos contigo Andrea para que nos cuentes cuál fue el menú de esta travesía. En estos momentos me encuentro con el representante de Cerditos Mr. Wicho que nos está preparando un delicioso almuerzo para todos nuestros apasionados por las travesías extremas. Bueno, cuéntenos, ¿qué menú tenemos el día de hoy? Bueno, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? El día de hoy preparamos una costilla a las brasas, tenemos papa baby, arroz, ensalada Mr. Wicho, gaseosa, está, todo está muy rico, muy rico. Bueno, ¿y cómo ves la asistencia de personas? ¿Qué tal? Bueno, yo lo particular pues ya ves, vengo súper manchada, pero ¿qué piensas tú de esto? No, pues la verdad es que gracias a Dios hemos recibido a bastante gente, la gente viene emocionada, vienen enlodadísimos, vienen full adrenalina, todos vienen súper contentos. Muy bien, ¿y alguna red social, números de teléfono, cómo los pueden hacer, o cómo pueden hacer las personas para contactarlos, o si tienen servicios también para todos los eventos y servicio a domicilio? Claro, nos pueden buscar en Facebook como Cerditos Mr. Wicho, nos pueden también contactar al correo cerditosmisterwicho.com o al teléfono 4149-9529 o al 4768-9944. Minutos más tarde, las personas se enfilaron para servirse el almuerzo preparado. Los amantes a este deporte se tomaron el tiempo necesario para almorzar y tomarse fotografías en esta impresionante laguna. En estos momentos me acompaña Roberto Lorenzana, quien es uno de los pilotos que vivió esta experiencia en dos ruedas. Bueno, Roberto, ¿qué tal la experiencia? Pues yo apenas llevo dos meses de haber aprendido a montar moto, entonces estuvo bastante fuerte para mí esto, pero logramos llegar, todo muy bonito, muy alegre. A ver, a ver, creo que escuché bien, ¿hace dos meses aprendiste a andar en moto? Sí, hace dos meses que la compré y aprendí, y pues a ver la primera travesía, pues aproveché a ver qué tal. Pero todo bien. Bueno, te vimos ahí en unas bajadas, ahí luchando un poquito con la moto, ¿qué pasó? Que estaban bien empinadas las bajadas y peor sin experiencia de tierras, ese tipo de terrenos sí estaba difícil, pero logramos pasar. ¿Y hasta el momento cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ya listo para disfrutar del almuerzo? Sí, para un rico almuerzo ya de regreso. Antes de continuar, cada uno de los pilotos pasaron por un tramo de charcos de agua y lodo. Esto provocó que la mayoría de los participantes quedaran más que enlodados. Después de una emocionante diversión, se continuó con la ruta para dirigirse a una finca impresionante, que ofreció un terreno espectacular, bellos paisajes y veredas en donde las emociones de los pilotos estuvieron a flor de piel. Los amantes a las travesías extremas terminaron el recorrido sin ninguna novedad, quedando más que listos para la siguiente actividad que organice Pasión por las Motos. Y quiero contarles que estamos transmitiendo el programa el día de hoy desde la agencia Bavaria Motors, ubicada en Zona 10, en donde puedes encontrar motos de la prestigiosa marca alemana BMW. Así es, Angie, pero ha llegado el momento de ir a un pequeño corte comercial, pero antes vamos a responder algunos de los saludos que nuestros amigos apasionados por las motos ya nos hicieron llegar a nuestra página de Facebook. Comenzamos con el saludo para Oz Corado, quien nos envía un cordial saludo. Dice que los chicos desde los 5 años son fanáticos del programa Pasión por las Motos. Ahí vemos que sus pequeños están jugando con las motos y se nota que desde a temprana edad tienen la verdadera pasión por las motos. Continuamos con el saludo para Jackson Esaú, Jackson Esaú, desde Los Esclavos. Bueno, un saludo a Jackson. Tenemos también para Marcos Reyes. Esta fotografía, en lo personal, yo quisiera hacer un pequeño comentario, Angie, porque se tomó el tiempo para etiquetar el logo de Pasión por las Motos y ponerle toda la etiqueta que nosotros usualmente usamos. La verdad, Marcos, muy bonita fotografía. Un saludo muy especial para ti. Me encanta porque siempre utilizan mucho la creatividad y eso es muy bueno. Y de verdad, agradecemos mucho esos detalles. Y continuamos con los saludos y este es para Ervincito Pineda. Por ahí estamos viendo la fotografía, haciendo un caballito en la moto. ¡Qué pilas! ¡Ah, mira qué pilas! Dice que nos ve desde Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa. Y él vive la pasión por las motos. Definitivamente ya lo notamos, te lo prometo que sí. Bueno, y seguimos con las fotografías. Y ahí tenemos esta foto que nos envía Mauricio Chávez. Él dice, el saludo es para Kevin Guadalupeño Chávez Dávila. Él ve siempre el programa y si te das cuenta, en la fotografía aparece de fondo Pasión por las Motos. Por supuesto, la transmisión del sábado pasado. ¡Qué alegre! Pues hay un saludito especial. Y continuamos. Y este saludo es para Alberto Troches Atala. Él nos sintoniza, dice, desde Olanchito, Lloro, Honduras. No sé si lo dije bien, pero qué alegre que nos ven hasta Honduras. Andrea, imagínate qué buenísimo. Te mandamos un abrazo ahí. Gracias por la fotografía. Ahí están los dos y las dos personas que están en la fotografía. Siempre en sus motos y, por supuesto, viviendo la pasión por las motos. Así es, Angie. Es importante también recordarles que sigan enviando sus fotografías a la página de Facebook Pasión por las Motos para que en el próximo programa sus saludos sean transmitidos aquí en este programa. Así es. Y bueno, nos vamos al corte comercial, pero al regresar tendremos toda la información de lo que sucedió en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad. Ya volvemos. Hace tiempo que estás preparado para correr. Pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más. Quieres nuevas sensaciones. Quieres sentir la pasión de pilotar. Quieres sentir la libertad encima de tu moto. Libertad en estado puro. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo. No te olvides hacer su voz. No te olvides hacer su voz. No te olvides hacer su voz. ¡Suscríbete al canal! 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 maja r3 quedando invicto el piloto cristian chávez el primer hit de la competencia fue sin ninguna complicación lastimosamente en el desarrollo del segundo hit el piloto eduardo ara sufrió una caída en una de las curvas de la pista que no sólo le impidió continuar con la competencia sino también le restó puntos en la tabla final en la categoría de las ktm 390 rolando alvarado se ubica en la primera posición andrew wolf sube a la segunda y guillermo castro al tercer lugar en esta ocasión a muy gandara quien en las últimas carreras se le ha colocado en la segunda posición lamentablemente en esta competencia el transponder no le marcó lo cual le impidió alcanzar un lugar en el pódium minutos más tarde fue el turno de la categoría supersport novatos en donde se vio el gran desempeño del piloto luis minondo quien fue uno de los últimos en salir de la parrilla pese a esto logró recuperarse de una manera excelente lastimosamente sufrió una caída en una de las curvas lo cual hizo que continuará la competencia en las últimas posiciones a los pocos minutos minondo se recupera y alcanza a los pilotos que iban punteando logrando quedarse en segundo lugar pero la historia se vuelve a repetir y se cae nuevamente en la última curva de la pista lastimosamente minondo no alcanza pódium aunque su esfuerzo fue notable quien tuvo liderato desde la salida en la parrilla fue el piloto andrés días quien no solamente debutó en esta categoría sino también en las super bike novatos el segundo lugar fue para carlos sargueta y de tercero juan luis chang en la categoría 200 libre quien obtuvo el primer lugar fue benito morales de segundo jairo gaitán y de tercero fernando gonzález como vemos en estas imágenes en donde los motores están desarrollando al máximo ya que los pilotos desean ser uno de los primeros en el ingreso a la meta y para finalizar el ingreso de la categoría reina los 1000 centímetros cúbicos con los pilotos más rápidos del campeonato nacional de moto velocidad ya se colocan en la parrilla de salida y el director de la carrera revisa que todo esté en orden y el semáforo indica que arranca la competencia son 12 vueltas en las que los nervios la adrenalina y la velocidad se hacen presentes en la categoría novatos andrés días vuelve a obtener el primerísimo lugar de segundo césar batres y de tercero sergio lópez otro de los pilotos que no suelta la primera casilla es el reconocido piloto césar guillén en la superbike intermedio dejando a enrique villagrán en segundo lugar seguido por juan pablo aragón en el tercer lugar y en los expertos solamente se tuvo la participación de enrique echeverría ya que su rival en la pista marcos reikert no se presentó a la competencia aunque es bueno mencionar que debido a una lesión en la muñeca se le complica manejar motocicleta y no digamos en una competencia de alto nivel como lo es en esta categoría pero seguramente ya estará recuperado en la próxima fecha que está programada para el 23 de octubre regreso contigo andrea al área de los pits para los comentarios de los pilotos participantes hola andrea estamos muy contentos ya la quinta fecha del campeonato nacional de moto velocidad sólo falta la última la sexta fecha que sería el cierre de este campeonato y pues cuando sintamos vamos a estar ahí cuando sintamos vamos a estar ahí porque el tiempo para que miras el año pasó volando pero contentos muchos pilotos nuevos en varias categorías pilotos que están empezando en la categoría de r3 en la categoría 320 para bastantes en la 390 y son pilotos que me imagino que van a mutar después a las categorías grandes a super sport o super bike entonces el propósito de este año se ha logrado y el público pues que nos viene a acompañar siempre estamos muy agradecidos oigo bastante público la organización muy buena y creemos que las carreras pues se han estado bastante atractivas para el público bueno me siento muy satisfecho el trabajo que hemos hecho realmente ha sido un año que me ha costado estar punteando creo que bueno ya sólo nos falta una fecha más nos toca seguir entrenando duro seguir en los primeros lugares como lo hemos hecho hasta hasta ahora y bueno el trabajo siempre ha sido al cien por ciento no hemos tenido ningún problema hasta hoy pues bastante contento ya llegamos a la quinta fecha ya vamos adelante de la mitad del campeonato y hemos ido acumulando puntos ya ahorita ya se trata más de ser constante y pensar en el campeonato que en ganar carreras pues bien bien hoy es un día muy especial porque aparte que vamos invictos en el campeonato vamos ganando todos los hits soy el único piloto de todo el campeonato que va ganando todos los hits entonces eso nos pone muy felices y también estamos celebrando porque el team brc hoy se llevó el uno y uno en las dos categorías principales entonces muy contentos la verdad que muy contentos es un trabajo duro que hacemos en equipo venimos peleando todo el año con esto trabajando duro para para buscar resultados y se están dando todos contentos mi nombre es posee daniel bran corro la 125 dos tiempos libre y estoy contento orgulloso a esto se lo dedico a mi familia y aparte de eso mi padre que me vino a ver el día de hoy mi nombre es osmín de león y me siento muy feliz y afortunado gracias a dios por lograr el primer lugar con mucho esfuerzo me llamo nelson rosales pues la verdad me fue bastante bien este me fue gracias a mis patrocinadores que es mi taller dios y mis amigos este mucho desempeño voy a entrenar jueves viernes sábado pues la verdad mi nombre es moisés hernández y pues me siento contento de seguir obteniendo el primer lugar vaya que nos hemos preparado duro de condición y preparar bien la moto y gracias a dios pues hemos venido a entrenar y hemos seguido mejorando me siento bastante emocionado y feliz con los resultados de hoy y pues se le dedico a mis amigos familiares y a todos los que me estuvieron apoyando y fue una carrera bastante reñida entre las tres noventas bueno pues este primer lugar realmente se lo dijo a mis hijos bastante contento con retomar lo que es la motovelocidad ya que habíamos pausado por un par de años debido a varias razones y contento con el resultado que fue primer lugar en ambos hits muy bien gracias a dios bien a pesar de que sufrí una lesión hace un mes que fuimos a panamá una operación en la rodilla pero gracias a dios volvemos a atrás a remontar y a colocarnos ahí en la posición nuevamente pues la verdad muy agradecido con dios la oportunidad que nos dio de estar aquí una carrera más una fecha más y pues la verdad es que muy contento la verdad es que puse bastante de mi energía unos pequeños cambios en la moto también que se ve una gran diferencia verdad entonces primeramente estoy muy agradecido con dios con mi familia que está cercana a mí siempre me apoya y con mis patrocinadores también que no me dejan en el abandono verdad y pues ahí está el resultado realmente de una lucha constante hasta ahora la quinta fecha pues hemos logrado el primer lugar solamente aquí en pasión por las motos tenemos el calendario oficial de todas las actividades a realizarse en el motociclismo en Guatemala es por eso que en esta ocasión les presentamos las actividades que corresponden al mes de septiembre para que tomen nota y no puedan faltar a ninguna de ellas comenzamos del 2 al 4 de septiembre el motoclub BMW Guatemala convoca a un viaje hacia Chiapas México con mayor información puedes comunicarte al número de teléfono 55 36 62 93 la siguiente actividad corresponde para el día 3 de septiembre es el próximo desayuno de ACBC Bikers el punto de reunión será en la gasolinera Puma frente al colegio italiano a las 7 de la mañana la siguiente actividad tenemos para el día 4 y habrá una rodada para ayudar al señor Alfredo Coy que necesita una operación de suma urgencia el punto de reunión será en la gasolinera Shell de Boulevard Liberación a partir de las 9 de la mañana para el día 4 tenemos la segunda fecha del campeonato Carecross en una pista entre volcanes una pista totalmente renovada la siguiente actividad corresponde para el día 14 de septiembre el motoclub Chivos de Acero te invitan a su evento Antorcha de la Libertad con una caravana motorizada la siguiente actividad corresponde al día 15 los patos motoclub te invitan al homenaje de nuestro buen amigo Fabio Morales en el autódromo Pedro Cofiño para el próximo 18 de septiembre el club Enduro Shell te invita a su próxima competencia que será en la pista Enduro Cross del sur occidente y por último tenemos para el día 25 será el gran y tan esperado evento Distinguished Gentleman Right a beneficio del cáncer de próstata están todos invitados a poder participar en las actividades del mes de septiembre esto es todo lo que tenemos por el momento pero si tú quieres que tus actividades sean publicadas en este segmento del calendario motorizado de Pasión por las Motos es muy sencillo solo tienes que enviarnos un inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Wattevisión contarnos todos los detalles de tu actividad y por supuesto será publicada en este segmento de Pasión por las Motos no se mueva, continuamos con más Bueno y vamos a ir a un pequeño corte comercial a escuchar mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores pero al regresar ¿qué tenemos Andrea? Así es Angie, al regresar del corte comercial tenemos una importante prueba de manejo de la motocicleta Indian Scout 60 2016 Ya volvemos ¡Qué sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC! ¡En 30 minutos yo me la llevé! ¡Llévate tu moto con seguridad! ¡Llévate tu moto, llévatela ya! ¡Crédito al chilazo en BRC! ¡En 30 minutos con tu DPI! ¡Crédito al chilazo sí! ¡Tu moto te espera en BRC! ¡Crédito al chilazo sólo con tu DPI! ¡Busca tu mototienda más cercana! Y regresamos del corte comercial y comenzamos a enviar los saludos respectivos a las personas que nos escriben a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión y pues nos envían sus fotografías Andrea Así que bueno producción ya coloca la primera fotografía y comenzamos los saludos para Néstor Martínez Él nos saluda desde Huehuetenango y ahí vemos pues la fotografía de su televisor y ahí está Andreita por supuesto En la pequeña moto Así es y bueno el siguiente saludo también es para Edgar Alberto Arevalo Él nos saluda desde Nahualá dice Ah que viene ahí de fondo también su televisor y él en primera plana en la fotografía ¡Saludos Edgar! Y el siguiente saludo es para Eduardo Córdoba Él nos envía saludos desde Obregón México Dice a los paisanos chapines apasionados a las máquinas que nos dan mucha felicidad definitivamente Muchísimas gracias por tu saludo Eduardo y pues besos hasta México Tiene mucha razón Eduardo por cierto Continuamos con más saludos y aparece la fotografía de Luis Daniel Herrera quien nos envía un cordial saludo desde San Miguel Petapa Ahí mismo pues también tenemos a Eladio Temaj desde San Marcos y nos etiqueta también una fotografía de su motocicleta que por cierto según podemos ver es como cuando anda de trabajo ¿verdad? Sí Tenemos también otra fotografía de Evaristo Esaú que dice que nos sintoniza desde Cobán Altaverapaz Dice que nos envía un cordial saludo bueno Evaristo Muchos saludos y muchos besos hasta Altaverapaz Y también en pantalla vemos la fotografía que nos envía Víctor de León saludando desde Santa Cruz del Quiche Una fotografía bastante especial pues vemos ahí a sus dos pequeños hijos viendo el programa Pero sobre todo un claro ejemplo ¿verdad Angie? Porque están utilizando el casco Así es muy buen ejemplo de responsabilidad de todos los bikers que siempre tienen que tener su casco Y hablando de esto pues de los bikers Déjenme contarles que la hermandad bikers se reunió para celebrar el aniversario del motoclub Sexto Estado en Quetzaltenango Es por eso que nos trasladamos hacia la luna de Xelajú para ver todos los detalles de lo que sucedió El gremio motorizado se unió para celebrar el primer aniversario del motoclub Sexto Estado Hermandad Biker originario de Quetzaltenango La convocatoria fue realizada para reunirse el pasado sábado 20 de agosto En la gasolinera Shell Marimba ubicada en la zona 2 de Quetzaltenango A partir de las 12 del mediodía Bikers independientes y representantes de distintos motoclubes Viajaron de distintos puntos jardinales de nuestra bella Guatemala Principalmente de la ciudad capital Entre ellos Edi Villa de León El Zorro Además de Miguel Grajeda así como el famoso y reconocido Solomán Todos bien acompañados de su respetada esposa Que siempre los acompaña en cada una de las rodadas Entre muchos grandes amigos que siempre están presentes Para compartir con la hermandad biker Bueno, buenas tardes o buenos días, buenas noches Gracias a Pasión por las Motos por el momento que me da de compartir Estamos con una hermandad biker Venimos al primer aniversario de Sexto Estado Y haciendo acto de presencia Compartiendo puesto que el mundo del motociclismo es grande Y ustedes lo vuelven más grande con los programas que pasan Mi nombre es Jorge Calderón, más conocido como El Coyote Gracias Buenos días amigos, mi nombre es Ariel Barrientos Soy el presidente de Motoclub Bactung Estamos por acá acompañando a los hermanos de Sexto Estado Celebrando su primer aniversario El día de hoy pues vamos a tener un recorrido acá por las principales calles de Xela Y luego ya una actividad en la noche donde vamos a compartir como hermandad Muchas gracias por tomarnos en cuenta Pasión por las Motos Estamos por acá para apoyarlos también Amigos de Pasión por las Motos, mucho gusto Los saludamos desde Quetzaltenango Aquí somos la hermandad Sexto Estado Estamos celebrando nuestro primer aniversario Y quisimos compartir con todos los amigos bikers de Guatemala Ya que hemos invitado a personas de la costa sur, del occidente y de la capital Aquí ahorita estamos en el punto de reunión Donde todos se están inscribiendo y van a recibir su brazalete Luego de esto tendremos una pequeña caravana dentro de la ciudad Para que puedan conocer lo bello que es Quetzaltenango De ahí nos dirigiremos a un salón En donde ahí tenemos ya un grupo especial, discoteca Y una cantante internacional que nos va a acompañar Vamos a degustar ahí de una rica cena y de bebidas Lo que nosotros recaudemos el día de hoy Será para donar a un hogar de niños especiales Al dar las 2.30 de la tarde dio inicio el recorrido por la bella ciudad de la luna de Xelajú Pasando por las diferentes calles y avenidas de este hermoso departamento Hasta llegar al salón de oro Ubicado en la zona 3 Para iniciar con el evento a las 3.30 de la tarde Donde hubo buena música, bebidas y comida Felicitamos a Sexto Estado Hermandad Biker Por su primer aniversario y por vivir siempre la pasión por las motos ¿Cómo están amigos de Pasión por las motos? Mi nombre es Federico Argueta, presidente de Motoclub Venados MC Acá estamos en Quetzaltenango Acompañando a nuestros amigos motoristas de Sexto Estado En esta hermosa actividad de aniversario A la cual nos han invitado a todos los motoristas de Guatemala Un saludo a todos los amigos de Pasión por las motos Y a nuestros amigos de Sexto Estado Muy buenas tardes, amigos de Pasión por las motos Les saluda Juan Carlos Soto, presidente del Motoclub y Nueves Alcajá En esta oportunidad estamos apoyando al Motoclub Sexto Estado En su primer aniversario que están haciendo aquí en Quetzaltenango Estamos aquí disfrutando de una hermosa rodada y ahorita vamos a la fiesta Muchas gracias a Pasión por las motos Mi nombre es Moisés de Leon Soy el presidente del Motoclub Chivos de Acero Pues estamos muy contentos aquí para estar apoyando al Motoclub Sexto Estado En su primer aniversario Nosotros nos sentimos contentos por estar aquí apoyando Porque es una noble causa que ellos están recaudando para un asilo de ancianos Pues que mejor que nosotros como Motoclub Chivos de Acero Estemos apoyando a este club Sexto Estado Arranca tu moto con confianza Esto gracias a los Actibon de Castrol Activo Estas son moléculas que se adhieren al motor de tu moto Protegiéndola incluso cuando este esté apagado A continuación les presentamos la prueba de manejo de la motocicleta Indian Scout 60 2016 Que por supuesto ya se encuentra en Guatemala Exacto, así que presta mucha atención a todos los detalles y características que te ofrece esta gran motocicleta En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por Luis de León Quien es el representante de marca de motocicletas Indian para Guatemala Bueno Luis que tal, bienvenido a Pasión por las Motos, cuéntame como te encuentras Muy bien, gracias Andreita, gracias por tenerlos por acá, es un gusto Queremos presentarles la motocicleta Indian Scout 60 Así que vamos a platicar un poco al respecto Bueno Luis, ha llegado el momento que me puedas brindar ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de esta increíble motocicleta? Claro que sí Andreita, con mucho gusto esta motocicleta Viene con un motor de mil centímetros cúbicos, dos cilindros en V, 80 caballos de fuerza Viene con un sistema de inyección electrónico, frenos de disco ventilado en ambas llantas Con ABS, un sistema de transmisión de flaja y su computadora de viaje Finalizamos con la dirección exacta en donde ustedes están ubicados Y la invitación correspondiente para que todos nuestros amigos los puedan ubicar y puedan venir a visitarlos Gracias Andreita, nuestra dirección es Ruta 6, 4-34 de la zona número 4 En donde los esperamos muy cordialmente para que podamos hacer una prueba de manejo de la motocicleta Excelente Luis, ¿y tú ya estás listo para poder realizarle la prueba de manejo de esta moto? Y ya estamos listos para salir a probarla, con mucho gusto La plata se siente muy cómoda, la suspensión muy suave, los frenos muy ajustados, empieza el desplazamiento Podemos maniobrar perfectamente bien la motocicleta, esquivando vehículos, esquivando personas La posición de manejo es muy cómoda también Un punto bien importante que vale la pena mencionar es que por el sistema de enfriamiento de agua La motocicleta no calienta aún cuando vamos entre el tránsito cuando está muy pesado El peso muy repartido del motor hace que sea muy cómodo mantener el equilibrio sobre la motocicleta Empezamos a salir de la ciudad, percibimos ese motor potente con sus 80 caballos de fuerza que tienen más velocidad Las llantas RIN 16 hacen de que sintamos una gran seguridad al empezar a tomar las curvas Hemos realizado un recorrido de aproximadamente más de 40 kilómetros desde la ciudad capital de la zona 4 Hacia San Lucas para probar esta increíble motocicleta en conjunto con nuestro gran amigo Luis de León Que representa muy amablemente a la marca de motocicletas INDIAN ¿Qué tal el paseo Luis? ¿Cómo sentiste la moto? Muy bonito, un excelente desempeño, muy cómodo en curvas El sistema de inyección hace que tengamos un tiempo de respuesta inmediato La posición de la motocicleta es muy cómoda El asiento y la ubicación del timón hace que uno pueda disfrutarse realmente el modo de manejo Andréita ¿Qué tal la maniobrabilidad? Te vimos ahí muy bien posicionado en las curvas de esta carretera Fabuloso, el sistema es muy ergonómico y es muy versátil la motocicleta Entonces puedes disfrutar mucho de estar agarrando las curvas con mucha seguridad también Y con mucha adrenalina también Muy bien, algún mensaje que quieras brindar a todos nuestros amigos de Pasión por las motos Que están muy pendientes aquí viendo esta prueba de manejo de la motocicleta INDIAN Claro que sí, me gustaría mucho invitarlos a los interesados a que se acercan a nuestra agencia Y puedan realizar esta prueba de manejo también Lo más importante para todos los seres humanos es vivir seguro pero sobre todo tranquilo Y esto solo lo puedes lograr con una aseguradora que te brinde atención especializada Las 24 horas del día y los 7 días de la semana Quiero contarte que Grupo Cofisa, corredora de seguros Puede brindarte toda la atención especializada que puedas necesitar para tu vida y así vivir tranquilo Ellos cuentan con una gran gama de seguros Por ejemplo para autos, motos, seguros médicos, seguros de vida, seguro para tu vivienda Y por supuesto seguro empresarial Si te acercas a sus instalaciones vas a ser atendido de la mejor manera Por supuesto con personal altamente capacitado y calificado Que pueden orientarte a escoger el seguro que más te convenga Y por supuesto que se adecue a todas tus necesidades Puedes comunicarte al teléfono 5550-7507 O al PBX 2387-9999 Recuerda, Grupo Cofisa, un paso adelante Bueno y es momento de irnos a un breve corte comercial Pero al regresar tendremos más información del campeonato FUN Enduro y muchísimo más Así que no te muevas, esto es Pasión por las Motos, ya volvemos La moto para mi es un tesoro, es lo más preciado para mi Quisieras extender las manos para ir sintiendo el viento que te pega Es sentir esa libertad e independencia Bajar el cambio o subir un cambio, seguir al mismo paso Todo acelerar, sentirme bien, acostarme en una curva ¡Gracias! 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 Andrea Sandoval Cuida su cabello y se prepara antes de cada grabación en Beauty Room En donde su especialidad es consentirte Visita el mejor salón de belleza de Carretera El Salvador Ubicado en Plaza Madero, Local 24, Kilómetro 21, Carretera El Salvador Citas al 6626-6221 Beauty Room Los mejores productos, en las mejores manos, solamente para ti Bienvenidos a la agencia Pasión por las Modos Es una agencia 4x4, en donde su personal altamente capacitado va a atenderte de la mejor manera para brindarte el mejor servicio En la agencia Pasión por las Modos encuentras todo lo que buscas Porque tenemos los ATVs, UTVs y motos de las marcas más reconocidas mundialmente Tales como... Yamaha Kimco Artical Polaris Canan Canan Honda H&M H&M BMW 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 KTM También encuentras todos los accesorios de la marca Fox Y si andas buscando un casco que cumpla con todas las certificaciones que exige la Federación Internacional del Motociclismo Aquí puedes encontrar cascos de la marca A-Service y cascos Shaft También contamos con un taller especializado para que puedas brindarle el mejor servicio a tu motocicleta Contáctanos al número de teléfono 66 69 99 22 O si no, visítanos en el kilómetro 22.5 carretera El Salvador en Centro Comercial Ecoplaza local número 7 Te esperamos Y bueno continuamos con los saludos y este es para Kairos Guatemala, ellos nos envían una fotografía desde Quetzaltenango y en la fotografía se puede ver a Don Eddy Villa de León el zorro ¿verdad Andrea? Así es Bonita fotografía, muchísimas gracias por los saludos y también el saludo especial para Edesma Catalán Mira que linda motocicleta Andrea, está preciosa Muy bonita y que grande la verdad Exacto, muchísimos saludos para Edesma y bueno continuamos con más del programa y déjenme contarles que se celebró la tercera fecha del campeonato nacional Fun Enduro denominada El Pacayazo A este evento Andy déjame contarte también que se hicieron presentes alrededor de 300 apasionados por las motos que vivieron una experiencia con mucha adrenalina en un terreno bastante dificultoso Así es y bueno nos trasladamos hacia la pista Patrocinio ubicada en San Vicente Pacaya para ver todos los detalles de lo que fue esta tercera fecha La tercera fecha del campeonato nacional Fun Enduro se vivió al máximo el pasado domingo 21 de agosto bajo las faldas del volcán de Pacaya Este es un evento que cuenta con el aval de la Federación Nacional de Motociclismo organizado por eventos extremos El epicentro y punto de reunión fue en la pista del patrocinio Al llamado acudieron más de 220 pilotos que no dudaron en disfrutar de la magia del Fun Enduro El evento estaba programado para iniciar a las 9 de la mañana sin embargo inició a las 10 ya que aún los pilotos se estaban inscribiendo desde tempranas horas del mismo día de la competencia Los primeros en salir fueron Alex Hernández, Ricardo Gaitán y Luis Gómez que se encuentran en la rampa de salida esperando la señal para iniciar con la libre del epicentro En esta libre se contó con el sistema de transponder en donde se podía ver el tiempo de cada competidor y en esta etapa ya que se estaría premiando el mejor tiempo El tiempo máximo para desarrollar la competencia fue de 5 horas con 30 minutos Imágenes de lo que sucedió en la libre del epicentro en donde se colocaron diferentes obstáculos entre ellos el famoso sube y baja, los troncos en la que muchos pilotos perdieron la fuerza y equilibrio mientras que otros los atravesaron sin ningún problema El público se hizo presente y estaba admirando la destreza del manejo de estos grandes enduristas Nuestras cámaras captaron estas imágenes desde diferentes ángulos de la pista entre ellas una subida bastante pronunciada en donde tenían que acelerar a tope la motocicleta y evitar derrapar hasta llegar a la cima para luego continuar con el trazo de la ruta que los llevaría al recorrido llegando hasta el Cedro, Calderas, El Bejucal, La Libre del Rincón, San Vicente Pacaya, Los Jazmines hasta regresar a la pista El Patrocinio Sin embargo los pilotos no solamente encontraron dificultades en las etapas libres sino también durante su traslado, algunos de los obstáculos construidos por los mismos pobladores pero como todo buen endurista, obstáculo visto, obstáculo superado Para los pilotos de la categoría super expertos y expertos la primera vuelta costó de 50 kilómetros, la segunda y tercera de 40 haciendo un total de 130 kilómetros recorridos Para los pilotos pre expertos las tres vueltas fueron de 40 kilómetros cada una sumando 120 kilómetros en total mientras que para los pilotos de la categoría novatos y máster las vueltas constaron de 37 kilómetros haciendo un recorrido de 111 en la categoría femenina fueron dos vueltas de 37 kilómetros sumando 74 kilómetros y para las cuatro ruedas fue un total de 120 kilómetros Imágenes de la etapa libre, una etapa que dio mucha batalla a los pilotos a continuación el resumen de las mejores caídas en exclusiva para Pasión por las Motos ¡Suscríbete! 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 la fuerza, el derrape y las piedras sueltas dieron mucha batalla a estos enduristas que tocaron el suelo más de una vez, pero los pobladores y nuestras cámaras fueron testigos que no se dieron por vencidos sino que al contrario, disfrutaron de este bello deporte para lo cual han entrenado y se han preparado para enfrentar esta dura etapa. Felicitamos a todos los pilotos que disfrutaron de esta fiesta deportiva en donde vivieron al máximo su pasión por las motos. Escuchemos cuáles son los comentarios de estos grandes deportistas. Realmente complacidos aquí en las acciones de la tercera fecha del campeonato nacional del FON Enduro, un evento donde hoy ha reunido más de 220 motocicletas que vienen de diferentes lugares de Guatemala, muy contentos por esa masiva participación en esta ruta que hemos trazado en los alrededores del Pacaya. Verdaderamente debemos reconocer que es uno de los parajes más lindos que tiene nuestra Guatemala y estamos en medio de los volcanes Pacaya, Volcán de Agua fue Guayacatenango y los pilotos han tenido que realizar una ruta de aproximadamente 50 kilómetros a tres vueltas para completar 150 kilómetros el día de hoy en 5 horas y media de recorrido teniendo que hacer pruebas de velocidad como la que tenemos aquí en la pista que se conoce como una prueba extrema. Hola que tal amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Mauricio Flores y aquí me encuentro con mi familia, muy contento de venir de la primera vuelta ahorita en el Pacayazo del FON Enduro, muy contento, bastante difícil la ruta pero todo muy bien, ahora a seguir dándole. Mi nombre es Marcelo y la ruta ha estado bastante bonita y venimos de El Salvador. Bueno aquí andamos papá e hijo divirtiéndonos pasando buenos momentos en Guatemala, unos paisajes muy bonitos, nos hemos divertido mucho y esperamos seguir acompañando en este tipo de actividades, felicidades a la familia Ruano, muy buen evento, gracias. Hola que tal amigos, mi nombre es Mario, Mario Morán y represento a Santa Lucía, Cochumaluapa y un saludo para Pasión de las Motos. Me llamo Arturo Flores, soy de la categoría Master, estoy en la carrera de los volcanes, está buenísima la carrera y con la ayuda de Pasión por las Motos, vivamos la Pasión por las Motos. Aquí estamos en la tercera fecha del campeonato FON Enduro en el Pacaya, pues ahí, gracias a Dios todo salió bien, aunque mi moto está mala, ya no voy a poder seguir en la segunda vuelta, pero saludos a todos, Pasión por las Motos. Bueno y hemos llegado a una hora de transmisión de este programa, pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la nueva edición del periódico Pasión por las Motos ya está en vigencia, así que pueden encontrarla en donde? Pues en centros comerciales, en agencias de motocicletas, en restaurantes de prestigio, en gasolineras y cafeterías. Y lo mejor es que es completamente gratis, así que ya lo saben, a buscar su edición del periódico Pasión por las Motos. Además Angie, pues también les recordamos nuestros horarios de transmisión, los días sábados a las 9.30 de la noche, con repetición los domingos a la 1 de la madrugada y a las 4 de la tarde. Bien atentos ahí para sintonizar el mejor programa del motociclismo nacional, Pasión por las Motos en Guatevisión. Yo soy Andrea Sandoval, yo soy Angie Guevara y esto fue Pasión por las Motos. Hasta la próxima.